Ayúdanos a reintegrarlos es el eslogan de la exposición de artesanías, manualidades y productos manufacturados por los internos de los 16 penales del Estado y que estarán a la venta en la Casa de las Artesanías del Estado. En rueda de prensa, la Coordinación General del Sistema Penitenciario del Estado dio a conocer que estarán a disposición del público del 28 de marzo al 1 de abril y que son más de mil productos hechos por los internos. Para este año, se espera que la derrama económica supere la lograda en la última edición de 2016 y cuya suma fue de 70 mil pesos, señaló el titular de la dependencia estatal, José Jaime Candelario Contreras López. Asimismo, se dio a conocer que por iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llegará a Morelia del 28 al 31 de marzo la exposición de cárteles El que la tortura pase a la historia es asunto de todos. La citada exposición va a ser instalada en la Casa de la Cultura de Morelia y entre las obras a exponer se encuentra una pintura reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un interno del penal, David Franco Rodríguez. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Cirra, Agencia Cuadratin.